Hey, me solía ir bien antes de hablarte Bebí alcohol, que era un desastre, pero estoy bien Hey, a todos esos amigos diles Que yo espero no volverlos a ver Rompí tu corazón, me fui del estrado en mi auto dañado Y cuatro años ya, de que no te veo y ahora estás tan bella Estás bella Tú estás bella Acércame cariño en el asiento de tu auto Que se lo pagaste tú Deja que mueva tu hombro En la cama que has hurtado De la vieja habitación Somos jóvenes eternos Nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Ven Esas canciones cantemos Que a ti estamos disfrutamos Muy bien Rompí tu corazón Me fui del estrado en mi auto dañado Cuatro años ya Cuatro años ya, de que no te veo y ahora estás tan bella Estás bella Estás bella Estás bella Acércame cariño en el asiento de tu auto Que se lo pagaste tú Deja que mueva tu hombro En la cama que has hurtado De la vieja habitación Somos jóvenes eternos Nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Acércame cariño en el asiento de tu auto Que se lo pagaste tú Deja que mueva tu hombro En la cama que has hurtado De la vieja habitación Somos jóvenes eternos Nunca envejeceremos 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 No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas